Saludos amigos de Cuartilla Hípica, nos encontramos con Kizi y Casa, es la yoqueta ecuatoriana que participa aquí en el Pueblo Quinto Centenario y este sábado estará participando, estará teniendo su primer evento clásico. Saludos Kizi, bienvenida a Cuartilla Hípica, ¿cómo te sientes? Saludos, saludos a Cuartilla Hípica, toda la afición. Bien, bien, gracias a Dios, contenta, contenta el doble ahora por este clásico, mi primer clásico que voy a participar acá y nada, espero que todo salga bien. ¿Cómo te sientes de la oportunidad que te están brindando dueños, entrenadores y sobre todo estas personas del Estado de los Salesianos y su entrenador José Alfredo Terán con esta participación de Ingeniero Collado en el clásico de velocidad para nativos? Sí, agradecida porque últimamente han llegado más oportunidades y hemos estado trabajando más fuerte, entonces se han acercado entrenadores, propietarios, me han ofrecido su apoyo y de hecho lo están cumpliendo. Ejemplar Ingeniero Collado, va a ser tu primera participación clásica en el país, como ya adelantamos, es un caballo que fue ganador de carreras de triple corona, un caballo que no se representó en Puerto Rico y llegó segundo de tamborero en el clásico del Caribe, último que se celebró en camarero y que sigue dando que hacer aquí en República Dominicana, viene de un breve descanso, el caballo fue trabajado en sus extremidades, cuéntanos tú cómo ha sentido el ejemplar, ya que te hemos visto trabajando sobre él durante las mañanas. Sí, yo lo llevé el día lunes, entonces me subí, el entrenador me dijo que lo llevara, lo llevé, trabajo del normal y luego de que me bajo me dicen los amigos que estaban ahí, tú sabes de qué campeón te acabas de bajar, digo no. Dice, ese caballo nos representó en un clásico del Caribe y llegó segundo y dice, tú te acabas de subir en un campeón. Y yo, oh, no, sí, bien, anda bien el caballo. Luego de que me dijeron que había tenido su descanso por su operación, etcétera. Nada, esperemos que este descanso le haga bien y que tenga una buena presentación. Tú eres una persona doblemente autorizada para hablar del caballo. Primero porque eres jinete y lo pudiste sentir como jinete, pero también eres veterinaria, graduada de veterinaria en Ecuador. Y en el caso de veterinaria, ¿cómo tú ves el animal en caso ya de sentirlo como jinete también? Justamente eso era lo que le decía, porque ellos me dijeron luego de que ya lo había trabajado, que era operado él. Y yo nunca lo sentí, ningún cambio, ningún, ningún malestar en cuanto a su galope, o sea, todo, todo bien para mí. Todo bien con el ejemplar durante su trabajo. Claro, sí, no me decían que él era operado, yo ni siquiera me hubiera pasado que él era. En cuanto al resto de los ejemplares, ya tú los has visto correr aquí en República Dominicana, estando tú aquí. Y ¿cuál es el principal enemigo que tú consideras de ingeniero collado para la carrera? Bueno, la mayoría me han dicho que el counselor es el bravo de la carrera, pero que yo tengo caballo. Entonces confío, confío en mi caballo, confío en su potencial, en su descanso, en sus entrenamientos y en la confianza que han depositado en mí. Tienes otro ejemplar para este sábado también, y me refiero a Seigo Enzame. Hablanos de este caballo, ya montaste un ejemplar del estado de Villa Francisca, que fue bien en un segundo lugar detrás de un descartado, es decir, que fue el válido para todo tipo de jugadas. Cuéntanos ahora de Seigo Enzame. A él lo venía trabajando también yo hace unos días atrás, entonces el entrenador me dijo que iba también a apoyarme con esa monta, porque lo venía haciendo bien en esos días, entonces cumplió, cumplió y me puse en la monta. El caballo, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste? Bien, firme, firme. Esperemos también que haga una buena presentación. ¿Te gusta para ganar? ¿Tú crees que, claro, se va a correr mañana jueves aquí en el quinto centenario? Y tienes cuatro importantes compromisos, pero ¿tú crees que también aquí se podría llegar a una victoria que podría ser ya jueves o sábado tu primera victoria en el país? ¿La ansiada primera victoria? La ansiada, sí. La verdad, todos los caballos que monto me gustan para ganar. Aunque no lleven opción, me gustan para ganar, porque, no sé, les tengo fe. Entonces, igualito, igualito, le tengo fe para ganar. Bueno, ha sido Kisi y Kase, a Ginete ecuatoriana, que se encuentra en el país y que ya pronto podría estar consiguiendo su primera victoria en República Dominicana. Un saludo a toda esa gente de Ecuador que siempre te da seguimiento y apoyo a través de las redes sociales. Sí, un saludo especial a toda, toda la fanática de Ecuador, a la prensa, del hipódromo. Todos quienes me siguen, me apoyan. Siempre cuando termino de montar y ya me entregan en el celular, lo reviso y están todos los mensajes de personas allá que me dicen felicidades. Cuando tuve el primer segundo, ellos como que hubiera ganado. Contentos todos ellos, siempre siguiendo mis carreras, mi familia, mis papás. Todos, todos, la verdad. Un abrazo enorme y muchas gracias de verdad por su apoyo incondicional y esperemos pronto, Dios mediante, darle una alegría como un ganador. Bueno, ha sido Kisi y Kase, pasen feliz resto del día y un saludo muy especial a Fabricio Paredes de cabeza a cabeza.